Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battlefield 1. Vamos a jugar unas partitas de asalto y vamos a pasarlo bien. ¡Vamos a ello! Pues bienvenidos a Montegrapa. Estamos defendiendo. La verdad es que estamos un poco adelantados. He respawnado con un aliado que está bastante adelantado. Así que vamos a aprovechar la posición y vamos a intentar flanquear por detrás. Aunque creo que nos ha visto ya un francotirador enemigo. Vamos a tirar una bengala por ahí. Estoy quemando a alguien con una bengala. ¡Lol! Creo que le he dado. No, no le he dado porque si le hubiese dado... Esas dos sí que te han dado a ti, fenómeno. ¡No, no, 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 no! Tranquilo. Y el otro no se ha dado ni cuenta, ¿sabes? El otro no se ha dado ni cuenta, el pavo. Ven aquí. Ven aquí, déjate querer, hombre. No tengas la chica dura. Me lo paso muy bien, muy bien últimamente con la clase de francotirador, con este rifle. Ahí hay uno. Nos han tirado aquí una bengala. Te lo llevas puesta. Mierda, nos están empezando a bombardear con morteros. Así que es buen momento para mudarnos. Ven aquí, fenómeno. Ven aquí. Ven aquí, joder. Tío, no hago cola ni para follar. No voy a hacer cola para matarte. Ven aquí, anda. Ups, creo que nos han visto. He tenido que recular un poco porque... Toma, te doy apuesta. Es posiblemente... El M95 es posiblemente el peor rifle del juego en el sentido del que es el que peor daño hace. O sea, es el que menos daño hace. Joder, perra. Joder, perra. A traición. Estoy explicando algo, hijo de puta. Se han puesto las dos bombas. Nos han puesto las dos bombas y han detonado las dos bombas. O sea, ese es el puto level, ¿vale, chavales? Va a tirar ahí una bengala. Mira, ese se va a quemar un poquito. Ahí, ahí. Disfrútala. Saboreala. Paraléala. A ver por dónde va. ¡Uma! Ese tirito rico y sabrosón. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí a gente que nos tiene fichados, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí, a ver si con un poquito de paciencia disimulo. Se está quedando con una trampa que ha puesto ahí un aliado. Vamos a dejarlos tranquilos un rato. Que se tranquilicen. Vamos a tirar una bengala aquí, mientras tanto, por si acaso. Para estar al tanto de lo que tenemos justamente aquí debajo. Y creo que saben que estamos aquí, ¿eh? Alguien nos está disparando. Así que... A ver cómo resolvemos la papeleta. No, no, no. Nos ignoran. Se piran. Se piran. Perfecto. Pues abrimos. Y... Vamos a pasarlo bien, ¿no? Desde aquí. Toma. El culete. Toma. En el craniete. Mierda. Es imposible prever una puta ruta en una subida. Ahí la vieja. Que de esto no me había dado cuenta. Bueno, vamos a ver si los pillamos ahora por la espalda. Aquí a los Sam Fisher. No me fastidies, hombre. No me fastidies. No me pegues esos sustos. Joder. Ahora, ¿dónde está el de los disparitos? Que estoy escuchando por aquí. Mírale. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Los boletus qué tal? ¿Los encuentras o no? Mierda. Mierda. Deserción. Bueno, pues después de esa deserción completamente involuntaria. Vamos a tirar una bengala. Uf. Está la cosa complicada, ¿eh? Nos tienen aquí asediados. Nos tienen aquí completamente asediados. Tiran una granada. Nos tiran dos granadas. Amigos míos. Una retirada a tiempo. Es una victoria. Tío, ¿qué tenemos aquí liada? Tenemos aquí una liada gordísima, ¿no? Y aquí dentro, evidentemente. Vamos a probar esta mierda. ¿De qué va esto, tío? Vale, entiendo de lo que va esto. Vale, vale. Madre mía, vas a volar. Que sudas en mi puta cara. Es lo que tratas de decirme. Ah, gracias. ¡No! Hijo de puta. ¡Dame otra! ¡Doc! ¡Doc! ¡Necesito otra! ¡Hostia! Muy buena, tío. Gracias. Ese tío controla. Sabe de qué va el asunto. Ahora sí, ahora tenemos bengalas. Así que vamos a tirar una aquí. Creo que para tener la clase de francotirador sería bastante más útil si yo estuviese fuera. Pero bueno. De hecho es lo que voy a hacer, tío. Voy a salir de aquí. Lo que pasa es que... ¡Chicos! Cerrad la puerta. Vamos, dime que la vais a cerrar. Bueno, tronco. Venga, cerra la puerta. ¡La puta puerta! ¡Uy, la puta piña! Cabrones. ¿Qué cabrones? Disparan a matar los cabrones, ¿eh? Bueno, pues... ¡Victoria! Pues claro que sí, joder. Bueno, pues... Bienvenidos a Mien's. Vamos a jugar con la 10, ¿ah? Posiblemente... Bueno, pues... Posiblemente no. Seguro. Junto a la... Al rifle con el que acabamos de jugar, con el M95, pues... Mis dos armas favoritas de Battlefield 1. Sin ninguna duda, vamos. A ver si conseguimos colocar aquí, por sorpresa, alfa. Cuidado. Hay otra trampa. La detonamos. Estoy escuchando pasos. Creo que eran nuestros aliados. Vamos a pasar rápidamente dentro. Y la colocamos. Vamos, people, vamos. Ahí tenemos al centinela dándole caña al lanzallamas. Nos han desactivado la bomba que hemos colocado. Así que vamos a ver si la conseguimos colocar ahora. Que los chicos han colocado bravo. Y puede causar una distracción aquí en alfa. A ver si tenéis cojones de subir, cabrones. Pues sí, pues creo que han tenido cojones, pero de subir por allí. ¡No, cabrón, que es de impacto! ¡No, cabrón! ¡Cago en la leche! Me he comido mi propia puta granada. A ver. Que no la desactiven, eh. Que no la desactiven. ¡Un centinela, un centinela! ¡Un puto centinela! Vale, vale, vale. Lo han despachado. ¡Madre mía lo que hay ahí dentro, chaval! Va, para vosotros, jugadores. Vamos a intentar darles la vuelta. Como ya han hecho algunos de nuestros compañeros más inteligentes. Ya han conseguido colocar la bomba. ¡Vamos, vamos! ¡Que la tengo! ¡No me queme, señor! ¡Hostia, que me la he cargado! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No tienes sentimientos! No sé si podemos estar en esta casa. Creo que sí, ¿no? Quitamos la máscara, que me estoy muriendo. Literalmente. Lo que pasa es que que haya ahí un cadáver no me inspira demasiada confianza. Eso quiere decir que pueden estar por aquí. De hecho, creo que tenemos uno aquí a la derecha, ¿no? Está muerto. Pues nada, perfecto. Vamos a intentar controlar dentro de la medida de lo posible. Métete aquí, Mada. Métete aquí, que vas a palmar. ¡Mierda, granadas! ¡Lluvia de granadas! Venga, a tu Kelly. Vamos, fenómenon. ¡No! ¡Que me pela! ¡De impacto, es de impacto! A ver. Demasiadas putas granadas, para mi gusto. Venga, tíra gas ahí. ¡Toma! ¡Madre mía, vaya hostia se acaba de llevar ese! ¡No puedo salir de aquí! ¡Es una trampa! ¡Bueno, hijo de puta! ¡Bonita, triple! ¡Madre mía, miradla! ¡Qué bonita! ¡Ay, que voy a petar con la piña! Menos mal que está aquí el botiquín dándonos todo su amor. ¡Venga, pa' tu casa! ¡Mierda! ¡Que me virge a la mía! Muy buena, compañero. ¿Qué haces allí, fenómenon? ¡Pa' ti! A ver. Mira, rápidamente. ¡Pa' ti! Eso ha sido un poco cuestionable, lo reconozco. A tope con los boletus, ¿no? Por lo que veo. ¡Madre mía! ¡Con frescura, con frescura! ¡Con frescura! Bueno, pues... ¡Victoria! Pues claro que sí, joder. 10 de 10. 10 de 10. IGN, 10 de 10. ¡Por lo que veo! ¡ � ULF! ¡Palavís! ¡No, la verdad! ¡Ya, sí! ¡No, la verdad!